CIAC, Sistema Informativo del Arquidiócesis de Guadalajara. Informar para evangelizar. Eso de la línea 3, a mí me parece en sí un acierto, porque Guadalajara se ha convertido en una gran ciudad, una macro urbe que con sus varios millones de habitantes requiere medios de transporte eficiente, seguro, limpio y está en cierta medida cómodo y además rápido, porque siempre en estas ciudades la gente anda con mucha rapidez de un lado para otro, desplazándose de sus casas a sus trabajos. Entonces creo que va a ser muchísima gente la que se va a beneficiar con este servicio de la línea 3 del Tren Ligero. La avenida la cerraron por completo justo el miércoles de ceniza, ya quedaron cerrados todos los carriles. A los cuatro meses creo yo que lo que va a suceder es que van a abrir la calle, van a hacer, llamémosle la obra negra de lo que va a ir por debajo, porque aquí va a ir una estación, una estación santuario, tengo entendido que así se va a llamar. No sé dónde van a quedar las entradas, pero aquí va a quedar una estación. Imagino que lo que están haciendo ahorita es construir lo que se necesita para darle más que nada soporte a la estación, porque por supuesto los detalles van a venir ya cuando se meta la toneladora. O sea que en cuatro meses yo supongo que va a quedar limpio aquí para que ya puedan transitar. Fue construido a finales del siglo XVIII. Empezó a construirse en el año 1777 y duraron cuatro años construyéndolo. Quien promovió la construcción fue el siervo de Dios, Fray Antonio Alcalde. Fue el primer templo dedicado a la Santísima Virgen Nuestra Señora de Guadalupe de lo que en aquel entonces era la diócesis de Guadalajara. Fray Antonio fue un hombre muy devoto de la Virgen de Guadalupe. Trajo la devoción, le dio mucha difusión. Sí, deben de tomar todas las precauciones habidas y por haber para eso. Lo que por parte del personal del Tren Ligero, vinieron técnicos, peritos a hacer una inspección ocular acerca del santuario. Creemos que están haciendo un trabajo serio. De hecho, lo que están haciendo aquí lo hicieron también en otros templos como es el santuario de San José, los dos templos, ahora es Azul y San Francisco. Me imagino que acá también en el templo de Nuestro Señor del Sagrario. Aunque este templo es una construcción moderna, fue construida con otros parámetros de ingeniería. Pero de todos modos van a estar también muy al pendiente de ellos. Sí ha disminuido, ha disminuido. Es una de las formas como pienso que está afectando. Porque aquí al santuario acuden ciertamente personas que son feligreses de aquí, de la comunidad, ¿verdad? Pero la mayoría son personas que vienen por su devoción a la Santísima Virgen de Guadalupe. Es, podemos decir, como población flotante. Es decir, el santuario sigue con su rutina, con su horario de celebraciones, con el servicio de oficina también igual. Todo, todo sigue normal. Bueno, en cuanto a señalamientos, creo que sí se han puesto los que son necesarios o convenientes. Se dio además información, quizás no con el tiempo que debieron haberla divulgado, pero sí se dio información, se repartieron volantes, donde venían los cambios de rutas. Con relación a los de las rutas de los autobuses, inicialmente habían puesto que transitaran por aquí, por la calle Santa Mónica, pues prácticamente todas las líneas que transitaban por la avenida Alcalde. Entonces las personas que vivían por ahí, pues protestaron, les pusieron su inconformidad y les hicieron casa. Entonces por ahí, por la Santa Mónica, transitan ya ahorita pocas rutas, y las demás las mandaron hasta Mariana de Bárcenas. Es decir, son incomodidades que son inherentes a este tipo de cosas. Uno entiende que hay que aguantarlo un poquito en lo que se hace en estas obras, que esperamos que sean de mucho beneficio para la sociedad. Pues las recomendaciones que no se desanimen por estar como estamos aquí, rodeados de toda esta gente que está trabajando en lo del tren ligero, y por sus maquinarias y por lo que nos han puesto de valle, que se animen a venir al santuario, aquí los esperamos. Además, el santuario fue designado por el señor Cardenal Don José Francisco Robles Ortega como un lugar donde se puede ganar la indulgencia plenaria con motivo de la celebración del Año de la Vida Consagrada y venir a postrarse aquí a los pies de la Santísima Virgen María para implorar de ella por su intercesión, las gracias y favores que necesitamos. CIAC, Sistema Informativo del Arquidiócesis de Guadalajara Informar para Evangelizar